los nueve bares más míticos de león atención los más míticos no es sinónimo de los mejores empezamos por un bar casi tan conocido en león como la misma pulcra leonina la bicha es muy conocida por ser el templo de la morcilla rica y sabrosa pero también por su dueño un tipo muy famoso que tiene un carácter peculiar digamos él es el que hace las labores de cocinero relaciones públicas camarero y amo y por ello a veces te toca esperar un poco para ser atendido pero ni se te ocurra ni se te ocurra quejarte o provocarás la ira de paco casa benito el bar más antiguo de león en 2015 cumplió 100 años es tan antiguo que conserva escaparate y la decoración de otra época una época tal vez mejor que la actual está en una esquina de la plaza mayor y si entras a ella podrás viajar al pasado e incluso echar una quiniela si quieres por aquí han pasado joaquín los escorpions y hasta un tío peculiar de nombre paco el flechazo bar de tradición familiar y de los más antiguos el flechazo es casi casi una parada obligada si vas a león es un bar muy clásico en lo que es el barrio húmedo y además muy fácil de divisar sus patatas picantillas son un clásico para muchos son sus favoritas pero para gustos los sabores y en cuestión de patatas aquí en león hay mucha competencia el rincón del gaucho aquí otro mítico un lugar que no puede saltarse porque hasta los más viejos del lugar te dirán que siempre ha estado ahí en sus últimos años de historia se han hecho famosas sus tapas de picadillo aunque si tienes oportunidad puedes probar más cosas como sus tradicionales sopas de ajo sus tapas de patatas o raciones de croquetas calamares o sopas de ajo casa blas otro clásico en león y otro establecimiento cuya especialidad son las patatas casa blas está muy cerca de san marcos sus patatas picantes o no picantes como tú quieras son míticas en la ciudad cazurra y a mí personalmente me traen muchos recuerdos de mi infancia el rebote otro bar mítico de león situado en la plaza san martín es conocido sobre todo por un tipo de tapa la croqueta y es que cuentan con diferentes variedades todas muy buenas este bar es un referente para los que les gusta este manjar casero oriente medio poco a poco se ha hecho un hueco entre los bares míticos de león gracias a su apuesta por la música indirecto sus buenos vinos y por supuesto como manda la tradición buenas tapas en este caso las favoritas del público son las tapas de pincho moruno y las elaboradas con cecina el grifo situado en la popular plaza del grano el grifo es otro de los bares míticos de león puedes degustar buenos vinos y buenas tapas tapas en forma de tosta de muchas variedades y si quieres comer una de las especialidades de la casa puedes pedir el cocido de garbanzos la ribera casi en la misma puerta de entrada al barrio romántico de león encontrarás uno de esos bares de toda la vida que han sobrevivido al paso de los años y si entras y ves que no es que sea un bar muy moderno y si no es extraño verlo así de lleno razón las tapas pide patatas con alioli o pide una ración de mejillones con salsa de tomate picante te gustará y hasta aquí este trabajo para más vídeos de león y comarca like y porque no suscríbete estás invitado